Con estos vivos deseos y sostenido por el auxilio de la providencia divina, tengo la intención de emprender un viaje apostólico antes de la Santa Pascua a México y Cuba para proclamar... Para proclamar allí la palabra de Cristo y se afianza la convicción de que este es un tiempo precioso para evangelizar con una fe resia, una experiencia viva, una caridad ardiente. Era el 12 de diciembre del año 2011, apenas hace tres meses Benedicto XVI de Viva Voz presentaba su anuncio de su viaje inminente ya a México y a Cuba. Con la ocasión de esta visita apostólica hemos preparado para usted este programa especial. Les saludo con afecto a nombre de la producción de este programa y mis compañeros el staff técnico de TV Mexiquense Canal 34. Sea usted bienvenido. Es el primer programa especial previo a la visita de Benedicto XVI. Comenzamos. Vamos a recordar aquella celebración con ocasión de la festividad de Santa María de Guadalupe, Patrona de México y Patrona de América, en la Basílica Vaticana de San Pedro. Allí el Papa presentó este anuncio, pero además pidió a los latinoamericanos erradicar la injusticia, la violencia, la criminalidad y el narcotráfico. Estas palabras del Santo Padre nos deben hacer pensar que su presencia en México no solamente será una caricia, un abrazo y unos saludos. Podemos esperar que Benedicto XVI traiga alguna palabra fuerte para el pueblo de México, que es momento de que comience a dar razón de aquello en lo que cree. No más crimen, no más narcotráfico, no más violencia. Es posible que este sea el mensaje central del Papa. Recordemos pues aquel momento de hace tres meses. Antes de la Pascua, Benedicto XVI viajará a México y a Cuba para proclamar la palabra de Cristo y para que se refuerce la convicción de que este es un tiempo propicio para evangelizar con fe recta, esperanza viva y caridad ardiente. El anuncio del inminente viaje apostólico lo hizo el mismo pontífice durante la misa celebrada en la Basílica Vaticana con motivo del Bicentenario de la Independencia de los países latinoamericanos y del Caribe, el día en que se celebró la memoria de la bienaventurada María Virgen de Guadalupe. El Papa invitó a América Latina, protagonista emergente en el contexto mundial, a promover iniciativas cada vez más numerosas y eficaces para incrementar la solidaridad y el cuidado del medio ambiente, superar la miseria, el analfabetismo y la corrupción y para erradicar injusticia, violencia, criminalidad, narcotráfico y extorsión. En América Latina uno de los problemas más importantes es con seguridad el de la justicia frente a las grandes desigualdades y el de la violencia y de la inseguridad ciudadana, que en América Latina va muy unida al problema del aumento del narcotráfico. Estos son los problemas más inmediatos que sufre América Latina, un poco en todas partes. El Santo Padre, sin embargo, ha señalado también la gran obra educativa que es necesaria para que los latinoamericanos tomen conciencia plena de su dignidad y de su responsabilidad en estos momentos de la vida de los distintos países. El pontífice finalmente pidió a los pueblos latinoamericanos que guarden su rico tesoro de fe y su dinamismo histórico-cultural, siendo siempre defensores de la vida humana desde su concepción hasta su tránsito natural y promotores de la paz. La vida de la Iglesia latinoamericana está muy presente en América Latina y se enriquece con este tesoro de la piedad popular que se manifiesta por doquier en la vida de nuestros pueblos. Esto no quiere decir que este patrimonio católico no esté sufriendo un cierto debilitamiento, como dijo el Papa en Aparecida, un debilitamiento que puede llevar a la secularización que avanza por todos lados, especialmente en la red urbana de América Latina, al aumento de comunidades neopentecostales evangélicas de las sectas que crecen allí donde la Iglesia católica está más o menos ausente o no ofrece respuestas suficientes a la sed religiosa de nuestro pueblo, porque está diluida en la autosecularización. Que la luz de Dios brille cada vez más en el rostro de cada uno de los hijos de esta amada tierra, y que su gracia redentora oriente sus decisiones para que continúen avanzando sin vacilar en la construcción de una sociedad enraizada en el desarrollo del bien, en el triunfo del amor y en la difusión de la justicia. Estas son las situaciones que se viven en México y en el subcontinente latinoamericano. Con esto viene a encontrarse Benedicto XVI. Como decimos en México, solo el que carga el costal sabe lo que tiene adentro. Y nosotros sabemos verdaderamente las culpas, las omisiones, las situaciones que hemos provocado y que nos han llevado hasta este punto en el que estamos hoy. Inmersos en una corrupción sin precedentes, en una criminalidad y en una violencia como no la habíamos visto jamás en México. Esto el Papa lo sabe. Por eso le decía hace rato, que no esperemos solamente una caricia. Por supuesto el Santo Padre lo traerá. Traerá también un mensaje de esperanza, de fe, de amor, de paz. Un mensaje que esperamos muchos mexicanos y que confiamos en que el Santo Padre lo traiga. Pero no por ello en México se va a implementar la paz. No por eso retomaremos la vivencia de los valores. No por eso recuperaremos la observancia de una vida digna. Eso será un esfuerzo que los mexicanos tendremos que hacer. Así que ante la pregunta, ¿a qué viene el Papa a México? O, ¿por qué viene el Papa a México? Y ante esa respuesta que algunos dan, pues de manera bastante aventurada cuando dicen, es que va a haber elecciones en México. Mire, una respuesta inmediata, automática es, si el Papa viniera porque hay elecciones en México, estaría aquí cada seis años. Evidentemente esa no es la razón. ¿Cuál es? Una, viene a confirmar al pueblo creyente en la fe. Esto es lo que el Papa siempre hace en todo viaje. Pero además viene, como le decía hace un momento, a traer este mensaje de paz y de esperanza. Así lo ha explicado el Padre Federico Lombardi, su vocero, el director de la sala de prensa de la Santa Sede. Le entrego enseguida esta explicación del Padre Lombardi diciendo, ¿por qué viene el Papa a México? Mire. Leche Alpura, presenta. El primer día del nuevo año, los obispos de México y de Cuba han anunciado el programa del viaje del Papa a ambos países. No hay mucha necesidad de llamar la atención sobre la etapa cubana, ya que el jubileo de la Virgen de la Caridad del Cobre se inserta en la singular situación histórica y política de la gran isla caribeña. Mientras que es justo mencionar los múltiples motivos y el significado continental de la etapa mexicana. No en vano la primera del viaje. El 12 de diciembre, celebrando en San Pedro la solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe, el Papa ha indicado su voluntad de participar del Bicentenario de la Independencia de los países de América Latina y ha hablado con intensidad del camino de integración de este querido continente y de su nuevo protagonismo emergente en el concierto mundial, indicando los horizontes de un crecimiento plenamente humano y de la misión continental de nueva evangelización. De esta manera ha querido dirigirse al más populoso de los países hispanos, para allí continuar las celebraciones, junto a los representantes de los episcopados latinoamericanos, justamente en aquel parque del Bicentenario, construido recientemente en el preciso centro geográfico de México, a los pies del Cerro del Cubilete, donde se levanta el Santuario Nacional de Cristo Rey, desde el que se abraza espiritualmente al país entero. ¿Quién no se conmueve con el afecto de los mexicanos por el Papa? ¿De su entusiasmo cuando vienen a Roma a encontrarlo? ¿Quién no recuerda la triunfal acogida que ofrecieron a Juan Pablo II en sus cinco viajes en vida, y también en los últimos meses a su reliquia peregrina por sus tierras? Hace 20 años, estableciendo relaciones diplomáticas con la Santa Sede, el país ha reconocido la profunda alma católica de su pueblo. El Papa Benedicto sabía que tenía que ir a México, y ha elegido una localidad a la que su predecesor no había podido llegar, porque es la misma misión que continúa y se desarrolla. Que su viaje pueda ser un impulso para la superación de la pobreza y de la violencia, de esperanza y de paz para México y para toda América Latina. Confiamos en que así sea, en que esta presencia del Santo Padre entre nosotros sea un mensaje de paz y de esperanza para México. Esperamos que así sea. Mire, en más de este programa especial, previo a la visita inminente ya de Benedicto XVI a nuestra patria, busqué al Secretario General de la Conferencia del Episcopado Mexicano, el Organismo de los Obispos de México. Él es el Monseñor Víctor René Rodríguez. Es también, según las constituciones de este organismo colegiado episcopal, el vocero de los Obispos de México. Lo busqué y le pregunté, a unos días de que llegue el Papa, ¿cuáles son las expectativas? ¿Y qué implica para ustedes, para los obispos de nuestro país, tener al Papa aquí? Esto es lo que me dijo. Gracias.